No corras, mejor despacito Mejor despacito Esta bicha tiene valor, pero es que no te han picado todavía Fíjate Pero como ya sé el dolor No te ha agarrado Una 5 Después que se pegue una 20 Esa no tiene nada Miguel Esa no tiene nada Ya la escuché Y otra en el brazo Y otra en la espalda Y otra ¡Eran te! ¡Eran te! ¡Eran te! ¡Eran te! ¡Eran te! ¡Qué bruto! ¡Corre! 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 ¡Mi mami! ¡Mi mami! ¡Corre! Ahí en la cabeza ¡Corre! ¡Corre! la salvamos la vida aquí está el corrido dígale espérenme qué más bruta aquí está a este lado espérese pero usted no vio la calle de la calle es que bruta la ley lliva pero es que no la culpo a ver por qué porque cuando te agolotan esas babusadas te desespera aquella vez que andaba trabajando yo en la máquina y me prendieron como dos o tres yo dejaba los controles de la máquina camarada hoy nos robamos el show mire qué cara cayó mire dame lo que pensé yo qué pasó qué pasó yo dije esta no puede manejar y arrancó sola por aquí y nos vamos a caer no, pero mejor que te has tirado porque esta dicha de un solo y de todos modos te caíste controlado pero si te hubiera votado hubiera pasado a la llanta o algo encima hubiera sido peor en realidad no vio quien estaba arriba pero por eso digo fíjate fíjate que yo digo mira tuviste suerte de no más golpear a esta bicha porque vos lo pensaste en vos vos no te fijaste pero la wendy también la mía pero y la otra pero es que mirave solo una se había alcanzado a subir bien que era ella detrás de vos pero ellas quedaron a los lados entonces ahí no hay donde agarrarse y vos venís pero menos mal me había fijado tres al mismo tiempo yo te dije yo te lo advertí ay no esto estuvo emocionante son las quijadas hay una colmea que tuvo la culpa esa solo le hace así uno y sale con todo la tóxica mire mi viejo esa colmena mire mi esa colmena no puede hacerle a uno así mire mi tu sueño cumplido a esa colmena mire mi a esa colmena no le puede hacer uno así porque soy chorrera y yo solo me le quedé viendo a pastel y le dije yo esta bicha esta bicha ya vas a ver lo que le va a pasar mire mi y sale el chorrito así y me quedo de así va y me pica la primera y ni se voy y yo y sale que amaba la gana pero yo pensé que era mentira eso que dice te corran, corran no a mí no me pico ni un culo no no te pico voy a ver ese video porque yo no lo vi yo le volvía a mí mire mi chaval si yo esperate, esperate le decía a ella y que diablo yo ya sabía lo que iba a pasar yo ya había lo que iba a pasar porque yo sabía es que mira no te culpo porque yo sé lo que es que te desesperan las abejas y vos no sos prácticamente no reaccionar no tranquilizarte como salió hay humo si no te echamos tierra llorando no este la descargaba aquí y yo le dijeron que me lo quitaria y yo me pico si me hizo porque me pico no no si es que te dio un bastante te dio bastante le eché humo y si no le tiramos al suelo échame pan yo sentía que se me salía todo y detrás yo no como cae yo me hablaste jodido y que le dijeron a la hija hasta después le dijeron pues no es que yo sabía que iba a votar yo ya había lo que más o menos podía pasar porque estas bichas no saben de lo que son capaces las abejas entonces dije yo la voy a dejar encendida le dije y la puse todavía en la H para venir subirse y darle de un solo pero no conté yo de que la espalmada se iba ustedes no le había picado nada para que se subieron mejor había salido corriendo solita y la Carmen apenas aquí va a ver así va así cuando arranca yo siempre te digo Carmen no seas la última no seas la última ahora ya ve porque va y más que la pobre la pobre Wendy llega primero y como ella no sabe manejar va va y se pone vaya dale la pobre la pobre Heidi con su alma ahorita le yo la agarro yo la agarro arrancala se sube se sube se sale corriendo mami te salve la vida no la salvamos la salvamos la salvamos es que si iba a venir tenía que hacer algo vamos otra vez no vamos a ir vamos a ir es que yo quiero yo no alcanzo a ver si había una que había ido o no no es que vamos a ir con Miguel pues y ustedes si quieren ir vamos yo creo que ya aprendió no te duele aquí no a mí lo que me duele es el golpe aquí es donde pero los raponcitos ah también golpeaste caminada quiero ver caminada 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 con estas bichas no pero está bien por lo menos con estas bichas vas a ser gracioso de hacer aquel juego viejo de ir 5 5 por 5 de lo mismo la caída pero en la caída donde también ahí bicha fue la también ahí quiero orinar pero el reto de meterlos 5 por 5 pero rodear así como andaba y después salir corriendo y subirlo a la cuadra y subirlo a la cuadra correo hasta donde te dejen de seguir hija porque correo hasta donde te dejen de seguir y venga ya vaya el gordomelo venito las colmenas alguien me dice ahí le da lo rudo ya va y corrí estuvo bien chistoso ahora que tú ves pero la risa de abril y agres que riendo 15 le dije yo ahí va a sentir lo bueno estas bichas acaban de echar una aventura épica las dos de aquí te faltaron pero no tiene que estar renegando y en la cabeza porque me va sabe sabe más penderse en la cara en la espalda y la cabeza en el pelo no había entendido no había entendido jajaja esta bicha es mala jajaja no va a ir a pegar ahí con el carro vaya así que mira para pagar la sola paga con esto así como la pagaste aquí apagaste va a ir para encenderlo y la h o la r que agarra la dicha voz no se ahorita pegue las abejas vamos sí sí cuando maneje fíjate que la que están en la orilla no tenés que ver dos agarrate 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 el papel donde donde me notaron allí desde la fecha de ir a la escuela no ya va a pagar pues ya fue para bancos a la escuela si ya fue cuando fue con quien fue con quien fue con nombre a la escuela la obra